¡Adiós! 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 ¡Van a romper las peladillas! ¡Va a romper los dientes! ¡Venga, baja! ¡Ay, no! Fíjate, papá, esto sí que es hacer las cosas a lo grande. Mira. En ese pabellón por lo menos caben 5.000 personas. Sí, sí vienen, porque como esto queda en las afueras... ¡Don Fernando! ¡Don Fernando! Déjame, que voy a mear. Pero, ¿qué afuera? Si la casa de campo está en Madrid ya. Pero, ¿esto es la casa de campo? No, claro. ¡Uy, uy, uy! Don Fernando, yo no voy a poder dormir en la furgoneta. Prefiero dormir en una pensión. ¿A mí qué me cuentas? Eso a estos que lo han organizado todo. Yo soy un sero a la izquierda. ¿No estabais tan contentos con eso de que ibais a ahorrar las dietas o no? Este yo he estado año y medio aquí, cuando la guerra. Por ahí, por ahí van las chincheras. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que por la noche me acuerdo de lo que pasaba y luego... ¡Déjate de la guerra! Peor fue lo mío, ¿no? Venga, va, ala. ¿Cuál están las tocas? Están vacías, son de muestra, hombre. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ven, ven, papá, por aquí. Pero, coño, pero, pero, es que no has podido mear cuando hemos parado a la entrada de Madrid. Es que estamos sujetando la escalera. Pero bueno, tú... Oye, preguntar si hay mesa de billar ahí dentro, ¿eh? Te ayudo a descargar, venga, va. Vale, que vamos para allá, ¿eh? Oiga, oiga, ¿el está de los huevos? Ah, sí, es ahí, al fondo, a la izquierda. Gracias. Mira, tío, pollo es congelado. Perdón, perdón, enseguida les indico. Síganme, síganme. Yo veo esto muy atrasado, ¿eh? No creo que sea inagual, 15. No, hombre, no, aquí montan y desmontan en un santiamé. Fíjate, mira, mira. Todo tablerillo. Tiene que ser así, porque si no, con la gente que han invitado, vaya trastorno. Pero, pero, dense prisa, estamos llegando. Síganme, síganme. Papá, por aquí, por aquí, papá. Este señor nos lleva. Pasa por aquí, tío. Venga, hombre, que os estamos esperando hace una hora. Los rompéis todos, como se nota que los huevos. Ahí hay una silla, sí, síntate. Ahí, ahí. Pácesse por secretaría, por favor. No, 327, Plancharelli, Bofarul. No, Calabuch, Calabuch, Calabuch. Bueno, sí, Calabuch, eso, eso, este, eso está, sí, este. ¿Esto? Oiga, no, pero aquí debe haber un error, ¿eh? Porque es que acabo de ver aquí el retrete. Bueno, pero yo no... Cada vez que tiren de la cadena se oirá, ¿no? Hombre, además el olor. Y esta máquina horrible hará un ruido espantoso siempre que se ponga en movimiento, ¿no? Oiga, nosotros cuando firmamos el contrato con el representante de ustedes, ¿cómo se llamaba? Carmona, Carmona. El señor Carmona nos dijo que nosotros tendríamos un stand en la zona principal. Eso es. Pero, ¿qué representante si yo no conozco a nadie? Hombre, uno gordo con gafas muy simpático, él, sordito de Sevilla. El que estuvo en Sisona para ofrecer los stand. Ah, un agente comercial. Ese, ese. No, no le conozco, debe ser un contratado. Oiga, ¿cómo que no le conoce? Pero bueno... Oiga, vamos a aclarar las cosas. Bueno, dígame, por aquí van a pasar las infantas. ¿Qué infantas? ¿Coño, las hijas de los reyes? Ah, pero vienen. ¿Os dais cuenta? Ni infantas ni Cristo que lo fundó. Oiga, oiga, aquí habrá mesa de billar. Pero deja hablar de billar, hombre. Qué pesadero. Podríamos hablar con Kuki esta noche en el chalet para que lo arregle. Sí, claro, naturalmente. Y como ella está en política, algo sabrá, ¿no? Hombre, pues que pregunte. Señor Planchader, ¿qué pasa? Es su yun 131 furgoneta color azul. Se lo está llevando la grúa. No, joven. Por allí. Pero coño, primero nos ponen una multa, ahora se llevan las maletas, nos van a dejar en pelotas. Vaya día. No, si yo estoy contigo. Pero si te prometen el número uno de la candidatura por... Una provincia. Una provincia, a mí. Después de lo que he luchado por nuestras ideas. No, Rodríguez, no, no. O salgo diputada por Madrid o dejo el partido. Pero me llevo a mis amigos, mis contactos y mis avales. Y que os den morcilla a todos. Aquí está mi división. Cálmate, cálmate, Kuki. Que quede bien claro que yo te lo he dicho off the record y no como miembro de la comisión. Aparte de que no hay nada decidido. Imagínate hasta que convoquen las elecciones. Yo diría que pueden suceder miles de cosas. Puede haber hasta contubernios. Pero ¿dónde has aprendido tú el chino? En el exilio. ¿Pero tú te exiliaste en China? No, en Toulouse. ¿Y qué le has dicho? Que si era de Jabugo. Pues no es de Jabugo. Oye tú off the record. ¿A qué paniaguado habéis presentado para la candidatura de Madrid? ¿O es que habéis pactado con los ecologistas? Que no, Kuki, que no hay nada decidido. Son solo conjeturas. ¿Qué ha sido eso? Dios mío. Una bomba. Ay, no seas cenizo. ¿Un atentado? Por Dios que no sean ladrones que tengo al perro en la escuela. Has sido en el jardín. ¡Ajúen! ¡Ajúen! ¡Polvorones! Cuidado con los polvorones. ¡Flores! 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 ¡No respira que se ahoga! ¿Cómo ha estado camino? ¡No hay que hacer lo que hay que quiera a mí! ¡La culpa es tuya que te has cargado los frenos! ¡Me cago en la leche que te han dado! ¡Ah! ¡El camino a la cesta!